¡Hola gente con ganas de cocinar! Bienvenidos a El Recetario. Vamos a preparar una deliciosa salsa con chile morita y un toque dulce. ¡Te encantará! Lo primero que haremos es calentar una cucharadita y media de aceite de tu preferencia. Nosotros estamos usando aceite de oliva, pero usa el que sea de tu agrado. Colocamos en nuestro sartén 4 chiles morita, 2 ajos medianos y un cuartito de cebolla mediana. Cuidamos que los chiles no se donen mucho. Solo los ancochamos un poco y retiraremos antes que los ajos y la cebolla. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta y suscríbete para recibir más recetas. Una vez sofritos los ajos, también los retiramos. Sofreímos 4 jitomates medianos y retiraremos hasta verlos doraditos de todos los lados. ¡Apa! ¡BETE! Si lo deseas, pártelos por la mitad para que queden bien suavecitos. Llevamos a la licuadora todos los ingredientes. Y añadimos una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Media cucharadita de sal de mesa. Media taza de agua. Y 4 cucharadas soperas de miel. Licuamos hasta obtener la textura deseada. Nuestra salsa quedó lista. Acompáñala con tu comida favorita. Si te interesa ver más recetas de salsas, da clic aquí. Ahora, a disfrutar. Te dejamos los ingredientes en la imagen final y en la descripción.